...de ninguna manera de nuestra consigna. Yo nunca escapo. Es verdad. Es verdad. Incluso redoblás la puesta a veces. Sí, sí, sí. Es verdad. Y nos dejas babiando. No, no. Sí, sí, quedaba así. No, no, no. Tampoco, tampoco. La señora... Señorita, señora. Señora, está casada. Señora. Cristina Pérez. Poneme música de... No sé, de algo. Atención, portables. Poneme música. Música de algo. ¿Perdonaría una infidelidad? ¿Por sí o por no? Creo que es de esas cosas como los... Voy a hacer una comparación durísima. Como un asalto o un episodio delictivo que no sabés cómo reaccionás hasta que te pasa. Está muy bien. Lo dijo Wallman a la mañana, creo. Realmente. Creo que no sabés cómo. Sí, contestó bien. No me pasó de descubrirlo. Si lo descubrieron, no sé qué haría. Creo que es de esas cosas que solo podés saber cuando te ocurren. En el momento. Es una muy buena respuesta. ¿Te duele más la infidelidad o te duele más la desprolijía del otro? Qué muy buena repregunta. Que no permitió que vos no te enteres. Mira. La boludez. En mí funciona algo como muy pragmático que hasta corre riesgo de ser frío. Sí. Yo, si siento que algo se rompió... Ya está. ...me empiezo a rehacer a los dos minutos. ¿Ves que las mujeres son distintas? Olvidate. Nosotros estamos... Hacen el duelo durante la pareja. Claro, vos no te diste cuenta. Un año antes ya te limpiaron y vos... No te diste cuenta y vos ahí... Hola, mi amor, estoy enamorado y ya te limpiaron. Sí, sí, yo también. Yo también. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando una copa de cristal se rompe, no se arregla. Bueno. Pero los varones nos enteramos después. Sí, no, no. Claro. Y están diez pasos antes ustedes. Siempre se dice que el hombre hace el duelo una vez separado y la mujer ya lo tiene todo resuelto. Una vez que se separa, ya está. Es así, ¿eh? Sabés que es así. No lo niegues. No niegues a tu... Depende. Creo que es posible que las mujeres hacemos un proceso anterior y el duelo lo hacemos antes. Pero si ocurre algo inesperado, por lo cual motiva la ruptura de la relación... ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Para la infidelidad, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? Claro. Eso involucra un contenido machista en tu comentario. Antes... Ni siquiera... No respondí. ¿Por qué? Hice una pregunta. Es que antes... En tu respuesta está lo machista. En tu cabeza. Antes había como una aceptación tácita de la infidelidad masculina. Claro. En relación de mi vieja, de mi abuela. Incluso estaba ese concepto de que la mujer tenía que ser casta y pura y no mostrar si gozaba del sexo. Sí, claro. Entonces estaba como aceptado que el hombre tenía que hacer otras cosas con otras mujeres. Creo que hoy en día en realidad depende de la postura ética con respecto a estas cuestiones de la persona, sea mujer o hombre. Ya no es que la mujer más o menos. Es que fíjate, ¿cuántas vírgenes tiene el cristianismo? Miles. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas vírgenes? ¿Cuántos vírgenes hay? Sí, sí, bueno. No hay hombres vírgenes. No hay hombres vírgenes. La mujer es vírgenes. Solo los virgos están, que son otra cosa. Sí, sí. Los liber-virgos. Próximo libro. Cristina me va a editar un libro. Liber-virgos. Le voy a editar un libro. No, ¿cómo era el título? ¿Virgos o muertos? ¿Virgos o muertos? Que para mí me gustaría, si vas a estar vos en la tapa, tiene que ser virgo o muerto. O se busca virgo o muerto. Virgo o muerto no está mal, ¿eh? Hay muchos virgos. O si no, virgos not dead. Voy a pensar nombres. Ey, les quiero contar algo. Sí. Que me pasó. Pará, pará, pará. ¿Cortina urgente o no? Yo creo que amerita. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero es profundo. Se viene golpe bajo. Es serio. Se viene golpe bajo. Necesitas una cortina para un pianito, para darle un poquito más de emotividad. ¿No vas a tirar un golpe bajo o puedo meterlo? Sí, viene golpe bajo. No, no es. No hay golpe bajo. Entonces es urgente. No, no. ¿Por qué la información? No, te vas como eso. Eso es binario. Eso es binario. No, es serio lo que les voy a contar. No importa. No, les quiero compartir a ustedes que la verdad tuve la oportunidad de conocer a una persona. Gracias, Cris. La verdad no pensé que le iba a contar. Pará, es serio lo que voy a decir. Sí, es serio. No lo tires al pasto. No, tuve la oportunidad de conocer, está acá el gran rabino Zafardí de Jerusalén. Ah, sí, sí. Estuvo Milei, creo, ayer con él. Y hoy lo conocí. Lo conocí, bueno, junto a Luis lo conocimos. Ah, mirá. Y la verdad que, no sé, no quiero poner en términos de comparación nada, pero es como conocer a una gran autoridad. Sí, el tipo. ¿Es el papa de los judíos o no? Algo así. Es una cosa así, claro. Fue el gran rabino de Israel hasta 2013, ahora es el gran rabino de Jerusalén, pero me quedé como conmovida. La verdad, si los quería compartir ustedes, porque creo que me van a comprender en el sentimiento. Nunca se quedó medio afuera, ¿no? No, no, no. No, no, está bien. Se quedó pensando en Marvel. Los judíos, contra él. Cero, cero. No, ¿por qué me voy a quedar afuera? Los líderes religiosos se involucran en un montón de cuestiones que son importantísimas. Claro, claro. Yo no me siento tan identificado con un rabino y seguramente ustedes no tanto con un papa. Nos está discriminando, ¿no? De ninguna manera, al contrario. El rabino puede tener relaciones sexuales. Mira. Eso es un malo. Eso no es un detalle. Estás hablando en serio. Son unos idiotas. Creo que probablemente le haría la misma pregunta al papa, porque pude preguntarle algo. A ver, yo tengo la sensación de que estamos viviendo por muchos motivos acá y en el mundo momentos muy oscuros. Yo no sé si a ustedes les pasa que se siente como una gran capa de oscuridad, ¿no? Como una gran capa de oscuridad y vamos todos como tanteando, como a tientas, intentando comprender en medio de muchas ráfagas de sinsentido, de odio, de violencia. Volvió el odio. De confusión. Sí, sí. De enorme confusión. Ignorancia. También ignorancia. La ignorancia es una forma de la oscuridad. Cuando te digo oscuridad, Shakespeare lo dice, no hay peor oscuridad que la ignorancia. O algo así es la frase. Pero entonces le pregunté al gran rabino, le dije, ¿cómo se hace para caminar en tiempos de oscuridad y tratar de ver la luz, no? Pero se lo pregunté de verdad. Sí, sí. Porque incluso cuando hay tanta confusión, es como que también parecieran temblar los valores que eran columnas firmes. Y si esas columnas no se sostienen, si habláramos en términos de un templo, el templo se caería. Totalmente. ¿No? Entonces, me dijo el gran rabino que uno tiene que, primero lo que hay que aceptar es que hay que transitar en la oscuridad, que uno tiene que, y va a seguir uno transitando en la oscuridad, pero que hay que tratar de recibir y de mantener la luz en nuestro interior a pesar de la oscuridad. Yo creo que lo que está bajo ataque no es la religión judía, es occidente, occidente. No tengo duda de eso. Para mí están atacando, ¿viste que occidente tiene libertad de expresión, libertad de religión, libertad sexual, libertad de comercio? Lo que es el ataque a la oscuridad que vos decís, que dice el rabino, para mí es un ataque a nuestra civilización, a la nuestra, la judío-cristiana. No puedo más que estar de acuerdo, Johnny, pero te agrego algo a eso. Hay un ataque contra la humanidad en ese sentido. Sí, sí, sí. Porque si vos planteás que tu desacuerdo requiere de eliminar a un pueblo de la faz de la tierra, como la libertad es un absoluto y el derecho a existir es un absoluto, si se lo quitás a alguien, está en peligro el derecho de todos a la vida y a la libertad y a ser quienes somos, definitiva. Lo está diciendo por jamás eliminar a Israel. Eliminar a un pueblo, no a un país, no a un pueblo. Es que no es solo Israel, ¿y mañana quién sigue? Ya lo sé, Cris, pero yo te voy a decir una cosa. Porque ahí está difundido que Israel quiere hacer un genocidio en Hamas, en Palestina, en Gaza. Y te voy a decir dos cosas respecto a eso. La primera es que si Israel hubiera querido hacer un genocidio en Gaza, lo hacía el 8 de octubre, sin mandar a morir soldados a Gaza, el día después del atentado, de la masacre que hicieron en Israel el 7 de octubre, el día siguiente Israel podía haber bombardeado todo Gaza, y te voy a decir una cosa, genocidio es lo que Hamas quiere hacer y no puede, y es lo que Israel puede hacer y no quiere. Bueno, está perfecto como lo explicaste, pero agregale a eso un punto más. En todos los términos de negociaciones que plantean, en ninguna aceptan sacar de la lista que hay que eliminar al pueblo judío, pero también quienes mantienen la idea de un fundamentalismo islámico, luego siguen con todos nosotros, porque para ellos el que no vive como ellos quieren que la gente viva, es un infiel. Por eso digo que no es contra Israel. Y muere o se somete. Es contra el mundo, claro. Es contra el mundo occidental. Muere o se somete, ¿entendés? Pero hay políticos. Es burca para todas, ¿entendés? Sí, siguen por Europa y siguen por América. Pero Johnny, empezaron por Israel y están diciendo, para el que repite, para políticos que repiten, y para influencers que repiten sin saber, cuando dicen del río hacia el mar, están diciendo borrar a Israel del mapa. Están diciendo eso. Vos decíle a esas influencers tan feministas, tan bonitas, si pueden hacer una marcha ahí en la franja de Gaza LGBT o con el pañuelo verde, que prueben de hacerlo. Después una pregunta banal, ¿en qué idioma habla el rabino? ¿En inglés? Bueno, la verdad que mis balbuceos fueron en francés, porque él hablaba francés. Habla francés. Mirá qué interesante. Muy bien. Y después hablaba hebreo. Estaba también el rabino Axel. Vanish, el embajador. El embajador, que es una persona de una enorme, no sé, es como tiene bondad, dulzura, no sé cómo explicarlo. Es una persona muy sencilla. Y él hacía las traducciones de las partes que el rabino contestaba en hebreo, dicho esto. Pero lo poquito que yo pude hablar, porque le pregunté a uno de los señores que lo acompañaba en qué idiomas hablaba, me dijo que hablaba sobre todo de los idiomas más accesibles en francés. Y mis balbuceos, digo balbuceos porque... Pero bueno, uno siempre que tiene la oportunidad de estar con una autoridad religiosa, una persona de tanta espiritualidad, se anima a las preguntas profundas. Pero lo mismo le preguntaría al Papa, tranquilamente, ¿entendés? Obvio, obvio, obvio. No tiene que haber una religión, es un tema espiritual. ¿Lo viste al Papa? ¿Estuviste una vez? Mirá, al Papa, yo siempre he vivido, yo lo conocí a Jorge Bergoglio. Sí, no, como Papa te digo. En el anterior. No, como Papa no. Como Papa no. Y bueno, es un poco polémico, ¿viste? Yo ayer le preguntaba a alguien del peronismo si cree que el Papa va a venir. Me decía que sí. Tiene que venir. Que cree que va a venir. Pero yo creo que el Papa en esto de que la juega de coté con la realidad política argentina y que la juega siempre con el peronismo, justificando lo injustificable del peronismo y complicándole la vida al no peronismo, me deja con muy mala sensación porque cuando el Papa, siendo Jorge Bergoglio, recibió ataques terribles del kirchnerismo, lo querían jubilar, lo consideraban el jefe de la oposición. De hecho, ahorita que no le reconocieron cuando fue Papa. No le tenían piedad. Le hacían bullying. Era un desastre. Cuando él era confesor de Gabriela Michetti, cuando lo defendía Elisa Carrió, cuando lo defendía... Bueno, me parece hasta un poco ingrato de su parte como Papa la actitud que tomó después, ¿viste? Mirá, Bukele gobernó a puro Beto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No lo dice Jonathan Biale, lo acaba de decir Milley. No, 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 yo no soy presidente. Fuerte. Milley acaba de... El Capitán Beto. Viene el Capitán... Mañana tapa de Página 12, Capitán Beto. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Que creo que Milley aprendió que no hay que ser culposo. No, no, no. ¿No lo va a hacer? Por Macri lo decía. No tiene culpa. No tiene culpa. Bueno, ojo. Además, él vino para hacer esto, ordenar el gasto público. Yo tengo mis dudas. Yo creo que no es que Macri era culposo. Tenía un entorno que le obligaba a la culposidad. Lo mismo da. Un entorno espantoso que le obligaba a la culposidad. Lo mismo que le están complicando la vida a Milley. También Milley está rompiendo históricos cánones de cómo se comunica, cómo se hacen las cosas. Pero a Milley no le queda otra. Porque si ven que el Senado hace un mes que están dando vueltas para sacar la ley de base. Y ahora se van a juntar rapidito para sacar esta ley. Si no, Betas se le va el dólar al diablo. Tú lo empiezas a... Eh, ¿qué pasó? Al final no ordenás nada. No va a vetar. No tenga ninguna duda. Ninguna duda. Fuerte, ¿eh? Bueno, querida Cristina. Te dejamos movilizada. Me gustó lo del rabino. Me gustó. No, pero lo quería compartir porque yo creo que también la gente, que donde vos preguntes, hay una especie de pesadumbre porque son tiempos donde cuesta correr las nubes. A pesar de que vivimos en un país donde se ha regenerado la esperanza. Mirá lo que te estoy diciendo. Me pasó ayer una encuesta a Caterberg. Sí. ¿La viste? La vi. ¿La compartieron hoy? Sí. No, no, no. Yo no, no. Bueno, sobre la posición de los argentinos con el conflicto israelí-palestina y con el conflicto de Ucrania. Sí. Y las posiciones mayoritarias de los argentinos son a favor de Ucrania y de Israel. Sí, sí. Eso es bueno. Bueno, pero Argentina en este momento es un lugar donde una persona judía puede caminar con Kipá sin que la ataquen. Por ahora sí. Y hoy me decía, me decía alguien que hoy en Madrid caminar con la Kipá es algo que puede ser peligroso. Y yo iba a decir que este mundo qué es. Está oscuro el mundo. ¿Entendés? Y Argentina por ahora es reserva occidente. Por ahora es reserva occidente. Yo creo que es momento de aprovecharlo también. Y Argentina.